Solo en el fútbol argentino estamos hablando. El disparador, lo que pasó ayer en la cancha de Arsenal. Marcos Ledesma, se salva Aldo Sibi por casos de COVID, muchos pibes. Una cosa medio complicada para Aldo Sibi que raro ganaba, perdía, empató en un partido con muchos goles y muchas situaciones de gol. ¿Dariel Zapa? Al remate de Thiago Almada. Evita el gol. Sí. Fue bien Thiago Almada el otro día. Yo no me acuerdo por qué no fue titular en la cancha de Vélez contra Lanús, fue titular contra Lanús en la cancha de Lanús y jugó muy bien. Sí. Lo olvidé de una lesión todo, pero bueno, lo puso 15 minutos nada más. Juan Pablo Carrizo. Y Carrizo que cometió un par de errores que después claramente con otras cuestiones hicieron que River no sume los puntos necesarios para bancar la categoría y lo salvó el palo a Carrizo. Lucas Roa. En Estudiantes Atlas, partido de Copa Argentina. ¡Ay, qué entrega! ¿Qué entrega y gol de estudiá? ¿Gol de estudiá? ¿Gol? No fue gol. Tranquilo, ¿por qué? Esa jugada. Tranquilo, que no pasó nada. Lo Mike que entregó la pelota, ¿no? Y además se tira antes y después tiene la suerte de que el travesaño lo salve. Porque era gol o gol, ¿eh? Era gol. Era gol. No llegaba nadie. Era lo que les arrepentía. Era útil. Me parece que no. Bueno, parece que era otro pibe. Puede haber errado. Y acá, Rigamonti saliendo muy mal, lejos, chocándose a todos. Está en su segundo ciclo en Rosario Central. No puede definir bien. El arco casi libre. Hay un defensor que ayuda a que Chelito no pueda definir bien. Torrico va a hacer la burrada acá. ¿Qué hizo Torri? Ay, la paró muy mal. Ay, al arco va a presionar. Ya tenía un problema. La entregó peor. Y es gol, y es gol, y es gol, y es gol. No. Y mirá cómo le quedó. Mirá vos, le quedó en las manos. Torrico. Ahí está, largo. Mirá vos. Quería salir el largo. Qué bien le pegó Nacho. Alguno dirá, resultadista, recalcitrante. No, no le pegó bien. Si no, no. Le pegó bien. Le pegó bien. ¿Qué pasó con Caranta? Uy, esa pelota es terrible, eh. Ay, no me diga. Esa pelota es terrible. ¡Uy! ¿Y te acordás que ayer vimos? Doble palo. Vimos en gimnasio de Jujuy. Sí, claro. Una jugada similar. Esa pelota es terrible para los arqueros. No sabés dónde ubicar, está el travesaño. Creo que tenía el sol también. Ah, bueno, es una conferencia de presa, ¿no? Son una conferencia de presa, una cosa. Un grado de molestia. Sí. Sí. El uruguayo Sosa. ¿Qué pasó con Sosa? ¡Ay, pif! ¡No! ¿Y el palo qué? No le eché la culpa a la cancha, nada, ¿no? No sé si no fue algo de la cancha, ¿eh? ¿Se levanta? No sé, ¿eh? ¿Lo querés bancar? Bueno, la última. La última, en cancha de instituto. ¡No! Pará, pará, pará. ¿Y no fue gol? Uy, yo te digo algo, pero... Mirá vos. Si vos seguís corriendo, tiene que ser gol. Va, quedó medio desacomodado. ¿Me lo voy a chiaro? Sí, claro. Sí, claro. Sí.